Jorge Posa engañó a Mayrin Villanueva con Suri Abega Aunque ya pasó una década, la actriz Mayrin Villanueva ha vuelto a levantar las cenizas de su vida y en una reciente entrevista para El Matutino Hoy declaró que ella le fue infiel a su marido en pago al mismo trato que ella recibió del actor Jorge Posa. Y es que la actriz Mayrin Villanueva sorprendió a todos sus seguidores al revelar que le fue infiel a Jorge Posa con el actor Eduardo Santamarina cuando aún estaba casada con él. En el programa Hoy, Mayrin explicó que fue durante la novela Yo amo a Juan Querendón cuando Santamarina y ella se hicieron amantes luego de que tuvieron una fuerte convivencia diaria a lo largo de casi año y medio de grabaciones. Si bien la confesión supuestamente no pasó de un mal momento lo cierto es que Mayrin acabó embarrando a muchos más con su relación sentimental pues durante ese periodo Eduardo Santamarina mantenía un amorío con la actriz Susana González a la cual ambos de igual forma le vieron la cara. Por si fuera poco, el marido de Mayrin Villanueva, el actor Jorge Posa tampoco era una blanca paloma pues mientras vivía con su esposa él se divertía con la actriz Suria Vega a quien poco le importó que él fuera casado. Saliendo todo el cochambre a relucir tanto Jorge Posa, Suria Vega y Susana González se preguntan el por qué hasta ahora Mayrin Villanueva los volvió a evidenciar siendo que ella también cometió las mismas acciones que ahora son criticadas. Mientras en el ciberespacio nos afirman que el sentido de culpa traicionó a Mayrin Villanueva otros refieren que solo se trató de un dislate involuntario que ella no tuvo más remedio que aclarar ante las cámaras de hoy tras salir a flote el tema. Sea cual fuere la razón lo cierto es que Mayrin provocó el enojo de los involucrados y de ciertos mandos medios de Televisa quienes desde hace meses han mostrado su animadversión en contra de Villanueva y de la cual dicen en breve podría salir de la televisora. Si te gustó el video dale like suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. ¡Gracias!